Este es el pequeño mapa de Aba, Aba quiere decir Mano Poderosa, compuesto por dos monosílabas, A significa Mano, Aba, Poder, Poderoso, estuvo conectado por medio de un camino blanco llamado Sac B, este camino blanco tuvo 16 kilómetros de distancia, esta es la carretera principal de Mérida a Campeche, en el otro extremo de la carretera se puede ver el arco, que es la entrada principal a esta ciudad de Aba, el cual se encuentra a 150 metros de aquí, en esta parte tenemos solamente dos edificios para visitar, el Cospop y el Palacio, el Cospop es el edificio que tenemos hacia la derecha, con 260 mascarones en toda la construcción, que representa el calendario religioso de 260 días, detrás de nosotros tenemos dos personajes muy importantes, que son conocidos como el rey y la reina de Aba, después hacia el otro extremo tenemos el Palacio, que es este edificio frente a nosotros, que es llamado así porque se cree que fue utilizado como fines administrativos, parecido al Palacio de Gobernador en Uxmal. Pues bien, pueden subir en aquellas escalinatas, al subir van a encontrarse con una cisterna, el Cismar, Aba, Zayil, Amnay, Xlapac, fueron construidas sobre de una elevación, sobre la única elevación que existe en toda la península de Yucatán, por lo tanto no tenemos cenotes en la parte norte y dependieron de la recreción del lago de la lluvia. Van a caminar hacia la izquierda y se pasan hacia el frente, donde se encuentra el Palacio y nos vemos aquí después de la visita. Tienen 20, 30 minutos. Entonces nomás son estos dos edificios. Sí, exactamente, sí, 20, 30 minutos. ¡Gracias!